¡Es Ráfagol! ¡Ráfagol! ¡Ráfagol! Y en Tunel Radio para cualquier rincón del mundo, emisora Claridad. Bueno, los domingos se envío en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Decía el Señor Jesucristo. Hoy en día, con tanto conflicto, con tanto problema, la gente necesita acercarse a Dios desconfiadamente. Buscar a Dios en oración, buscarlo a través de la lectura, de la Biblia, de la Palabra, que es la manera como Dios le va a hablar para que su fe crezca y para que usted pueda cada día salir avante en medio de las luchas, de los problemas, de las dificultades de ser un vencedor. Bueno, y vamos al debate a nombre de Vida Aloe. Presentamos el debate a nombre de Vida Aloe. Vida Aloe, el agua vital, una marca ATW. Quiero decirle a todos nuestros televidentes que hoy tenemos la pregunta de Antioquia, la más educada con la que deben de participar. Pero vean los premios. Vamos a mostrar los premios que vamos a entregar hoy. Entre las personas que nos llamen, estaremos entregando los Boxer Sex Underwear, los más deseados con la nueva línea deportiva de Boxer Sex. Espectaculares que estaremos sorteando esta noche, entre los que nos llamen a nuestra línea telefónica. Y también vamos a estar sorteando, aquí están los Beverly Hill. Sí, señor. Estaremos entregando los Beverly Hill Polo Club. Estos son los Beverly Hill Polo Club, que se adquieren en todas las tiendas Fusion. Y pensando en grande, ¿cuándo empezó el fútbol colombiano? ¿Qué nombres tenían Nacional y Medellín? Esa es la pregunta de pensando en grande. Antioquia, pensando en grande. Sí, es que ahora pensamos en grande. Y siempre vamos a estar bien educados, porque cuando uno piensa en grande, tiene que estar bien educado. A ver, vámonos ahora sí al debate, a la polémica. Desde luego con todos y cada uno de los cibernautas. Las líneas telefónicas, me las muestran ahí, por favor. Ahí, recordémosle a los oyentes las líneas telefónicas que deben de marcar esta noche para que participen del sorteo. Bueno, la línea es 2-32-46-04 y la línea 0-1-8-0-51-50-15 para los que llaman de cualquier rincón del país o del mundo. Y vamos al debate, vamos de una vez a la polémica. Les quiero decir que ganó Independiente Medellín tres goles a cero al equipo de Fortaleza. Nacional ganó hoy de visitante 1-0 al Huila, en la ciudad de Neiva. Un gol por cero y Nacional es el líder del fútbol colombiano. El segundo es Millonarios. El tercero es Independiente Medellín. Y el cuarto son las Águilas Floradas. El Junior cayó al quinto lugar. Avances de lo que pasó. El Envigado ayer derrotó a Millonarios dos goles a cero. A Millonarios los lideratos solamente le duró una jornada. Ha sido dos veces líder. La primera vez que fue líder Millonarios duró una jornada. Y ayer fue líder y lo sacaron ya hoy el equipo atlético nacional. Bueno, de estos temas vamos a hablar y vamos a presentarles el debate a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Es un hotel cinco estrellas de la vida. Es un lujo. En el Dan Carton. Y también estamos a nombre de la Renault Duster Oroch. Si quieres sentir el poder de la Pico, para ti es la nueva Renault Duster Oroch. Con el confort de una camioneta, cuatro puertas, cinco puestos, motor dos litros, 16 válvulas, media nav de 2.0 y precio de lanzamiento. Oígame bien, 57 mil 990, 57 mil, no, 57 millones 990 mil pesos. Eso vale una Renault Duster, 57 millones 990 mil. Aplican condiciones y restricciones. Y también estamos con vitrinas de lujo. ¿Qué vitrina? Estas son las mejores vitrinas definitivamente. Esto es un caché, es un lujo. Vitrina de lujo, 10 años de garantía en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388. O ingresa a nuestra página www.vitrinasdelujo.com. Y estamos con Jorge Londoño, comercializadora Jorge Londoño. Somos líderes en suministros educativos. Sí, señor. Nuestra línea, señor rector, señor rectora de su colegio. Llámenos, visítenos. Nuestra línea única, 448-3660 y 2. De comercializadora Jorge Londoño. Bueno, y ahora sí vamos a la polémica. Vamos al debate porque hoy ganó Atletico Nacional. La semana pasada perdió Nacional y Luciano le dio hasta con la tranca en la puerta. Estaba bravísimo, Luciano, por la derrota frente a Cortulá. Ahora jugó también un equipo ahí mixto. De la B. Oiga, y hoy ganó. Hoy ganó el líder y el martes juega el partido trascendental de Copa Libertadores frente al equipo de Huracán. Y el martes, Maytutía, hay que ganar sí o sí. Punto. Nada más. Hay que ganarle al Huracán 1-0, 2-0, 3-0. Hay que ganar. A esta hora le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre enfrente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está don Luciano González. Buenas noches, Luciano. Bienvenido. Señor director, buenas noches. Buenas noches. Claro que estamos en la emisora más clara del dial. Emisora Claridad. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Sí, Nacional ganó y jugó bien porque ganó. Pero esto tiene una historia, un trasbambalinas que hay que considerar. Resulta que el viernes pasado se daba una formación con la base juvenil que cayó a Puleal y Bailada ante Cortulua. Pues bien, el técnico dijo hoy a esos peladitos, como ustedes no aprovechan sus opciones, tengo que llamar a mis viejos. Y ya apareció Alcatraz, apareció el gran capitán Alexis Enríquez, apareció Nájer, apareció Arias, apareció Magnelli, Berrío, Ruiz y Copete. De los muchachitos dejó únicamente a Londoño porque necesitábamos a Farid Díaz para el partido del martes y dejó a Nieto, quien a la postre hizo el gol de la victoria. Yo espero que estos mensajes sean recepcionados y cuando tengan la opción muchachos, entren a romperla porque ustedes están en el equipo más grande de Colombia y uno de los más grandes de Suramérica. Y esa camiseta la tienen que respetar, llámese Chucho, Pedro, Jacinto, José. La tienen que respetar o por lo menos hacerla respetar. En el segundo tiempo, después de un penalti claro, que un sinvergüenza vestido de negro y de, ¿cómo es que llame ese color hombia y de naranjado? No fue capaz de pitar y que mandó a la clínica Luis Carlos Ruiz, entró el chico Castañeda. Y yo cogí una lupa y me puse a seguir a Castañeda. Tuvo una opción de gol clara, no la metió. Y después Castañeda se dedicó a deambular por la cancha, a ver cómo le quitaban la pelota de fácilmente. Y ya ver, a mirar cómo la gente del Huila lo sacaba con una facilidad asombrosa. Castañeda, cuando te den tus cinco minutos de rigor, pelea los balones, que lo perdiste, pelea lo que llaman los tácticos. Osorio, Veloso, Gallego, Tita y gente que sabe de esta vaina, ensucia la jugada. ¡Ensucia la jugada! Pero no te quedes paradito viendo cómo el defensa centro contrario te quita la bola y vos te quedas mirando. Yo creo que Nacional Hoy volvió a este partido un entrenamiento y lo ganó. Al final de cuentas lo ganó porque tenía que ganarlo. Y Nieto se decidió y la metió porque Nacional Hoy entrenó. Pero ojo, el mensaje es claro, muchachitos. Si quieren opciones en Atlético Nacional, hay que ganárselas. Y cuando los pongan diez segundos, son diez segundos a muerte por ganarse la oportunidad en la escuadra mayor. Ese cuento que no. Nacional tiene que poner a sus figuras nuevas. ¿Cuáles figuras nuevas? Muy poquitas están apareciendo en Nacional. Muy poquitas. Entonces, señores del Nacional, jugaron bien porque ganaron. Somos primero en el campeonato. Yo no sé ahora los acomodados de turno que irán a decir. Estamos primero en nuestro grupo en Copa Libertadores de América. Y hombre, hay una luna de miel muy buena que tenemos que ratificar. El próximo día, martes, frente al conjunto huracán de Buenos Aires. Y a propósito, a propósito, la hinchada Popov que anda cuchicheando. Uy, cómo estamos de mal, cómo estamos de mal. Claro, porque la prensa deportiva paisa anda regando el cuento que Nacional está muy mal. Uy, cómo estamos de mal, cómo estamos de mal. Lo dijo Velosa, ve, no, no. Lo dijo la voz, no, ve, lo dijo Gustavo, ve, cómo estamos de mal. Les quiero decir que si el próximo martes no van a apoyar la causa, no se presenten al estadio. A criticar y a silbar el equipo porque el minuto dos no ha hecho tres goles. Necesitamos uno solamente para asegurar la clasificación. Y tenemos que buscar los doce jugadores, los once de la cancha y el doce que es el público. Pero el que no quiera participar en el número doce porque los periodistas paisas andan muy preocupados con el rendimiento de Nacional, simple y llanamente no hagan acto de presencia. Bueno, señor, esperamos que sea así. En la mesa de la polémica, del debate, le damos la bienvenida a esta hora a Gustavo Osorio Salazar, de Antioquia para Colombia, de Colombia para el mundo. Gustavo Osorio hoy ganó Independiente Medellín, se coloca tercero. Tiene bastantes goles a favor, como once ya, tiene trece goles a favor. Está bien, Medellín. Don Gustavo, bienvenido y con mucha claridad lo recibimos a usted. Hola, don Rafa Gol. Hombre, le doy gracias a Dios por todo y estaba mirando que hay tres equipos antioqueños en los cuatro primeros. Nacional primero, está Medellín y Águilas Doradas empatando en puntos con Independiente Medellín. Pero Medellín le gana la posición porque yo creo que hacía rato y habría que buscar en las estadísticas que Medellín no tenía más trece en la diferencia de gol. Más trece goles, más trece en la diferencia. Porque casi siempre ha entrado con más cinco. Me acuerdo que ha entrado por allí raspando con más cinco. En esta oportunidad tiene más trece. Eso es lo primero. Quería hacer una aclaración. Porque después del partido en Ibagué, en Ibagué, dije que no me había gustado la actuación de David González en el segundo tiempo. Porque soltó todo. Y por allí hubo una que nos cobró, que no nos cobró el equipo de Deportes de Solima cuando él suelta un remate suave de cabeza y la pelota se va contra la portería. Él la suelta y él sale de la portería. Y la salvaron de la raya. Dije que él no había actuado bien en Ibagué. Pero no le estoy desconociendo los títulos. Porque los tuiteros inmediatamente me volvieron ropa de trabajo diciendo que yo le estaba desconociendo los títulos del 2002 y 2004. Si alguien le reconoce a David González esos títulos cuando tenía 20 años, soy yo. Pero precisamente por eso. No dicen que el arquero es como el vino. Ahora tiene 30 años. Debiera etapar mucho mejor que lo, como lo hacía, o mucho mejor que como lo hacía cuando tenía 20 años, que nos saca campeones en 2002 y 2004. Esa crítica le hacía yo a David González. Hoy David González tapó bien. Hoy se sacó el cero. La defensa se comportó bien. Y en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, Medellín liquidó el partido. Lo liquidó muy bien. Lo liquidó bien. Le hizo el segundo al minuto 11. Y dos minutos más tarde, liquidó Marrugo, que fue la gran figura del partido. Marrugo se tragó y la cancha fue solidario. Se echó el equipo. Puso a jugar a todos sus compañeros. Así que hoy fue buena la actuación de Independiente de Medellín. Por donde se le mire, Caicedo también estuvo en el gol. Caicedo dilapidó muchas, pero hizo un gol. Y ayudó, coadyuvó, para la victoria 3-0 de Independiente de Medellín en este partido frente a Fortaleza. Y con 30 puntos, creo que uno habla bien porque faltan todavía cuatro partidos. Dos de local y dos de visitante. Y uno de ellos de visitante es el clásico el próximo sábado a las 5 de la tarde, porque el partido será sábado y no domingo. Bueno, seguimos saludando en la mesa de la polémica del debate. Le damos la bienvenida a este adorado, don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa Gol, ¿qué tal, amigos televidentes? Un placer saludarlos. Indudablemente que la victoria nacional tiene algunos interrogantes en el tema de, por ejemplo, adelante colocó a Berrío, Ruiz y Copete, sobre todo Berrío y Copete, que son los de mejor rendimiento en la zona delantera. Se supone que iba a guardar los mejores delanteros en rendimiento hoy por hoy para el partido del martes. Sin embargo, los que guarda el técnico es a Marlos y a Ibargüen, que realmente su rendimiento ha estado por debajo. Ahora, uno entiende que ese equipo de Huracán viene a hacer 4-4, 4-5, mucha densidad, y que se necesita esa clase de jugadores, esas culebritas como Marlos y como Ibargüen. Pues, en ese sentido, pues tiene razón el técnico si los va a utilizar con esa intención. Ahora, la victoria pírrica de Nacional en sentido pírrico, por lo que le sucedió al Rey Pírrus y por la lesión de Luis Carlos Ruiz, ¿no? Cómo se golpea sin intención, fue un choque casual ahí contra el arquero, cómo tiene ese problema, un trauma cráneo encefálico, cómo el jugador se desvanece luego, cómo lo tiene que llevar a la clínica, mañana le hacen un tag cerebral a Ruiz, mañana le van a hacer otro tag a ver cómo ha amanecido el jugador. Pues, ahora, ¿hasta dónde lo iba a utilizar como titular o no titular el técnico para el partido contra el conjunto Huracán el próximo martes? Pero, de todas maneras, Ruiz ha sido importante, ha sido fundamental a lo largo de la campaña del Campeonato Local y el Campeonato de Copa Libertadores de América. El tema Ruiz, lamentable esa pérdida, porque eso se presentó por mediando el primer tiempo. ¿El qué? ¿Cómo sigue, Salud, cuando hicimos un problema cráneo encefálico? Estuve en la clínica, lo otro le dan a Medellín, mañana nuevamente otro tag cerebral para ver la recuperación del jugador en ese sentido. Y no dijiste que la jugada que le sona a Ruiz es un penal claro, porque lo empujan y él se choca contra el portero rival y se le pregunta lo que le pasa. Sí, señor, se fue a choca contra el portero. Y ahí sufre cuando cae al piso tremendamente el jugador Samario. Y del Medellín, indudablemente que hoy mejoró muchísimo. Por supuesto, también hay que analizar al rival la floja. Era del rival, o sea, análisis hay que hacerlo también. Pero mejoró Medellín en muchos conceptos, un cambio de frente que no lo hacía continuamente en el primer tiempo, cuando había mucha densidad de marca, de presión de los rivales. Hoy lo hizo continuamente, le metió más velocidad y precisión a la situación. Y, por supuesto, apenas terminó el primer tiempo 1-0. Yo le decía a Rafa Gol, nueve opciones en el primer tiempo clarísimas del Medellín. Pero cinco salvadas espectacularmente por Duque, el arquero del conjunto bogotano. Y en la etapa complementaria, como Tavo lo dice, ya golazo de Juan Fernando, que ahí se ha dado que hacer unos mejores de la fecha. Y el golazo también de Marruco para un 3-0 muy justiciero y tranquilo. Fue un entrenamiento para Medellín y Simón Rafa Gol. Bueno, seguimos en el debate, en la polémica. Le damos la bienvenida a esta hora al chaval González y Olé. El Real sigue chupándole rueda ahí, ¿no? Todavía sí. Al Barça sigue chupando rueda. Está a un punto. ¿Será que sí, será que no? Bienvenido, chaval. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. También sí, estamos chupando rueda, están mirando por el retrovisor. Quedan dos fechitas nada más. Y siguen ganando los tres. Ganó el Barça, ganó el Atleti y ganó el Real Madrid. Pues nada, nos quedan emociones, pero que muchas para estas dos próximas fechas. Pero la mayor emoción viene el martes y miércoles con las jornadas de Champions League. Claro, y el martes también para Nacional porque realmente es el partido definitivo en casa frente a Huracán. Eso lo sabe Reinaldo y tenía que reservar a sus jugadores. No se podían correr riesgos prioridades en este momento Copa Libertadores. Y el tema de la Liga, sabiendo que ya está en los ocho, ¿qué más da sacar a la suplencia? Y con la suplencia está el de líderes, pero eso sí, muy desdibujado el verde de la montaña. Confrenta a un Huila que por muchos segmentos del partido obtuvo la posesión y tuvo el manejo de balón. Aunque le dé rabia a Luciano reconocerlo y diga todos los días que el tema de Nacional es que los jugadores de la suplencia tienen que sentir y sudar la camiseta y mostrar que es Atlético Nacional con su tono, obviamente. Es que Nacional tiene una titular, una reserva y una segunda división. Y los jugadores no se les puede pedir lo mismo. Berrío es suplente. No, pero es que... Copeto es suplente. Está bien, hay algunos jugadores claves, pero cuando tú quitas a jugadores claves... Alec y Serrique es suplente. Me da lo mismo, Luciano. Es que está muy bien, lo que tú estás diciendo pueden ser titulares, pero cuando tú haces una mezcolanza, mezcolanza hablo de jugadores de la segunda división o jugadores que vienen debajo que no tienen continuidad con grandes, extraordinarios jugadores como estos que acabas de mencionar, pues el resultado está ahí. Es que se tiene que jugar con una titular. Eso sí, estoy diciendo, antes que nada, que es normal que Rinaldo haya hecho esto porque tenía que cuidar para los que tienen que sacar, eso sí, la camiseta bien alto y los colores bien altos el próximo martes. Está clarísimo. Pero bueno, que aún así se ha aprovechado del pinchazo de Millonarios, del pinchazo de Río Negro, de ese Leicester que ya no lo es tanto, y se coloca como líder nacional. Con un partido menos, ojo, que tiene que jugar todavía frente a la equidad. Y Deportivo Independiente Medellín, también. El conductor del bus rojo seguro que me dice que no diga esto, que ya me he cambiado. Yo no me he cambiado ningún bus. Ahora bien, si me encandila Medellín hoy, me encandila Medellín. Sobre todo la primera parte, me perdí gran parte de la segunda porque veníamos de Camino a Teleantioquia. Pero ese es el Medellín que me gusta, el Medellín que toca en corte. Pero no te encandilaba Medellín hace por ahí tres años. ¿Y qué vamos a hacerle? ¿Y qué vamos a hacerle? Es que a mí me encandila cuando el equipo juega bien. Cuando no juega bien no puedo mentir, y menos a ustedes, porque ustedes lo saben. Pero hoy Medellín ha gustado. Los primeros 45 minutos era una tocata. Y además, aunque el rival es cierto que no era de talla, que era un fortaleza, pero da igual. Es las maneras en las que gana. Las asociaciones en corto, paredes rápidas, desborde por la banda. Un Marrugo omnipresente en todas las acciones de gol. Un Castro que es el mejor socio de Marrugo y viceversa. Se entienden a la perfección. Y sí, es cierto, porque Caicedo se comió la que no está escrito. Es cierto que también participó en muchas de las jugadas de gol. Pero, en cualquier caso, el único defecto, yo vi en el rojo, el único, es que en el centro del campo perdía muchos balones. Porque era fortaleza el que estaba de rival. Pero si llega a ser otro un poquito más grande, hubiera podido aprovechar esas entregas defectuosas. Esos fallos no forzados del rojo de la montaña. De resto, un 10. Bueno, muchas gracias, chaval. Seguimos en la polémica, en el debate. Nacional 1, Huila 0. Como dice Luciano, el Huilita, hombre. Medellín 3, Fortaleza 0. A Medellín, tenemos cuatro equipos, tres, en los cuatro primeros lugares. Nacional líder, Medellín 3, y Río Negro Águilas, es el cuarto. Gitano, dame tu estilo, Gitano. Muy buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. Qué bonito saludarlos. Creí que iban a pasar de agache a los muchachos hoy, de aquí, hinchas del poderoso Deportivo Independiente Medellín. Si el chaval no le rescata, yo me hubiese quedado lelo. ¿Cómo es posible que el Deportivo Independiente Medellín es un señor partido como el que hace? Ante quien haya sido, pero su rival. Sabemos que los equipos, cuando vienen aquí a la ciudad de Medellín, a los equipos antioqueños se les prepara mejor que nunca. Y el Huila hizo un buen partido hoy aquí y fue vapuleado por el Deportivo Independiente Medellín. Que debió haberle metido por lo menos otros tres goles más, vaya y venga. Pero jugó bien al Deportivo Independiente Medellín, les bajó la caña nuevamente Rambonel y todos, vean, calladitos. No han dicho qué bueno que tengamos al Deportivo Independiente Medellín prácticamente ya clasificado, esperando los aplausos de quienes verían denostando, no solamente de los futbolistas, sino de la dirección técnica. ¡Qué molleja! ¡Qué molleja! ¡Felicitaciones, señor Rambonel! ¡Felicitaciones a los hinchas del Deportivo Independiente Medellín que de una u otra manera han creído en el equipo! Y felicitaciones a los futbolistas que están demostrando que tienen capacidades, que cuando se lo proponen lo logran. El hecho de que el señorito Caicedo haya tenido diez intentos y no lo haya metido, no implica que es un futbolista para coger y sacarlo y meterlo en el rincón del olvido. Pero no, señores. Esas opciones que desperdician son justamente eso. Oportunidades que se presentan y que muchos futbolistas del mundo también desperdician. No siempre estos balones que va en el marco tenés que meterla. No necesariamente tenés que meterla toda. Los mejores futbolistas del mundo también desperdician balones. Que habrá que ponerlo a que le dé un poquito de más seguridad a los intentos de gol, vaya y venga. Pero no es porque lo vamos a coger, lo vamos a poner en la guillotina y vamos a tirarlo al rincón del olvido. Felicitaciones, reitero a los muchachos del Deportivo Independiente Medellín. Y de Nacional, pues hombre, ¿está de líder? ¿Cierto que sí? Tenemos tres equipos en los primeros cuatro lugares. ¿Qué más se le puede pedir? Oye, ¿qué pensarán Rafa los muchachos de Barranquilla, los de Cali, los otros equipos del país? Oye, ¿estos paisas qué? ¿Qué se inventaron? ¿Cómo que habrán hecho que están en los primeros lugares? Pero eso no lo miramos. Miramos simplemente es uno o dos desguinces que tienen los equipos para darles en la cabeza. Mis queridos amigos, gócense el super debate. Bueno, muy bien, Gitano. Seguimos en la polémica, en el debate. Y a esta hora saludamos también a Juan Diego Arroyave, que tiene la visión de lo que ha sido los dos partidos. El Huila y Nacional Huila y Medellín al final con la golea 3 a 0 sobre Fortaleza. A ver, bienvenido. Buenas noches, Rafa. Saludo especial para usted, para todos los televidentes a esta hora. También estamos con emisora claridad en los mil veinte de lunes a viernes en el super debate. Allí donde tratamos todos los temas polémicos del fútbol. Bueno, señores, hay que hablar de Nacional que hoy, pues hombre, jugó en la ciudad de Neiva con una muy buena propuesta. Me parece a mí que fue un equipo dosificado. La primera parte fue casi que de reconocimiento de lo que podía ser el cuadro Atlético Huila. De pronto no se perdona mucho de que un equipo de estos le complique la vida al cuadro Atlético Nacional. Cuando Nacional la nómina que tiene, alguien hablaba de equipo alterno. Me parece a mí que no es tanto el equipo alterno. Es un equipo donde todos pueden ser titulares y donde todos prácticamente son jugadores para ganar y para hacer una decorosa presentación. Y este equipo, lo de hoy, nos sorprende mucho. Y lo que más me gustó a mí personalmente es lo de Juan Pablo Nieto, que está entrando en el nivel del equipo. Está entrando, parece ser, ya en el circuito de lo que quiere el técnico Reinaldo Rueda. Y hace el gol que le da el triunfo al cuadro Verdo Laga, consecución en el segundo tiempo, donde deja ahí el mayor rendimiento el equipo de Rueda. Y sigue sumando y ya es líder del torneo. Así que me parece a mí que lo que ha hecho Nacional de ganar, ganar es lo más importante porque este equipo está, vuelvo y repito, confeccionado para ganar. Medellín hoy dio cuenta de Fortaleza. Fortaleza es un equipo que la verdad no ofrece mayores exigencias para que un equipo se preocupe. ¿Y por qué no has hecho lo mismo de Huila? Porque Huila es un equipo que ha sido más protagonista que Fortaleza. ¿Cómo vas a decir que Fortaleza es más equipo que Fortaleza? O sea, es que Huila no es nada tampoco. No, no, Huila no es nada. Huila no es nada. Huila no es nada. Y Fortaleza no es nada. En el momento no está caminando bien. Sí, pero que los dos deben estar en la B. Porque son muy mediocres los dos. Pero, pero, me parece que hoy lo que mostró contra Nacional, mire que fue un equipo que exigió, le puso exigencia. Porque Nacional se deja jeriquear. Le puso exigencia al cuadrón verde. Y le elevó, le elevó precisamente el ego al equipo y por eso la segunda parte fue el... ¿Quién dominó el segundo tiempo en el partido de Neiva? Nacional. Fue el dominador como tiene que ser. ¿Quién dominó los 90 minutos en el partido de la Tarazón Girardot ahora hace un momento? Medellín, como tiene que ser. Porque Fortaleza no ofrece. Es que es un equipo que la verdad no tiene ese bagaje para poder exigir a un equipo como independiente de Medellín. Repito lo que dije en el comentario de radio. Es que Medellín me parece que fue muy generoso, muy generoso con este Atlético, con este Fortaleza. Porque pudo haberle hecho cuatro, cinco, seis goles en todo lo que mostró durante los 90 minutos. Así que el balance es positivo. Mire la tabla de posiciones en la liga. Tres equipos antioqueños están siendo protagonistas del torneo. Bueno, muy bien, Juan. A propósito de radio, a esta hora estamos enlazados con Emisora Claridad. La gente que apenas sale de la Tarazón Girardot. Mientras llegue a casa pueden ir en la radio, los taxistas, escuchando el superdebate a través de los 10.20 de Emisora Claridad. Porque hoy el comentario del partido, pues como terminó sobre la marcha, estamos empatando la transmisión de radio con televisión. Así que a esta hora, por Emisora Claridad 10.20, todos los hinchas del fútbol que asistieron a la Tarazón, rumbo a casa, pueden ir escuchando el debate. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia TV en Grande. La administración del alcalde Raúl Cardona González está comprometida con ofrecerles a los envigadeños un entorno seguro. Para lograrlo, abrimos el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas Capif. Además, a Envigado llegaron la Policía Comunitaria, de Infancia y Adolescencia Ambiental y El Caula. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Sonrisas que saludan, sonrisas que despiden, sonrisas impacientes, sonrisas que te esperan, sonrisas fugaces, sonrisas que se quedan, sonrisas que te acercan, sonrisas que te llevan. En Ana hay muchas sonrisas para dar, por eso cambiamos. Ana, cerca de ti. El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos, excelentes tasas de interés. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita a Fogacop. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. ABTESH, soporte y tecnología. Especialistas en redes electrónicas de baja tensión y datos. Somos mayoristas en equipos de cómputo con tecnología de punta. Estamos con las mejores marcas del mercado. En la gran esquina de la 80 con San Juan, ABTESH, soporte y tecnología al alcance de sus manos. Info, 444-8148. Conquista a los más deseados. Usa Sex Underwear. Comodidad, economía y estilo que marcan tu interior. Sex Underwear. Te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear. Marcan tu interior. Compruébalo. Drywall Group. Suministra y construye cielos rasos a 24 mil pesos el metro cuadrado. El mejor precio del mercado con la más alta calidad incluye materiales y mano de obra. Además, construimos muros cubiertos entre pisos y fachadas. Contáctenos. Drywall Group. Construcción liviana en seco. Sabemos cómo. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Sublimación en gran formato. Corte láser. Avisos en acrílicos. Soy digital. 444-7071. El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos. Excelentes tasas de interés. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia inscrita a FOCACO. Sonrisas que saludan, sonrisas que despiden, sonrisas impacientes, sonrisas que te esperan, sonrisas fugaces, sonrisas que se quedan, sonrisas que te acercan, sonrisas que te llevan. En Gana hay muchas sonrisas para dar, por eso cambiamos. Gana, cerca de ti. Sigue viendo el Superdebate, por Teleantioquia, TV en Grande. Retornamos al Superdebate. Los temas polémicos del día, no olviden, de lunes a viernes, este debate en 10.20 de la AM de Emisora Claridad. De Todelar, lunes a viernes, 12 del día, a 3 de la tarde. A esta hora saludamos al hombre, al hombre dinámico, intrépido y audaz. Don Elkin Lavó, buenas noches, llegó tarde. Claro, estaban en lo del estadio, terminó el estadio y ya lo tenemos acá. Don Elkin. Don Rafagol, mis respetos, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, y para todos los oyentes de Antioquia, Colombia y el mundo, televidentes también. Claro que si cierran los ojos, se convierten en oyentes. La pregunta de Pensando en Grande, con Rafagol y la gobernación de Antioquia. Cuando El Verde y El Rojo iniciaron el fútbol profesional colombiano, ¿cómo se llamaba Nacional y Medellín? En el inicio, reiteramos, del fútbol colombiano. ¿Cuáles eran esos nombres del Verde y El Rojo en el año 1948? Y a propósito de Independiente Medellín, la gente que pedía un Leonel de frente en materia futbolística, me parece que hoy lo fue, porque aunque Medellín anotó tres goles, pudo haber anotado tres más. Me parece que la diferencia fue corta y sobre todo en el segundo tiempo, donde se generaron muchas opciones para Independiente Medellín. De Nacional se jugó serio y así debe ser, enfrentando equipos de menos fútbol, como el Huila, con una nómina alterna, pero así se alterna Nacional de vía, y así fue, ganarle al Huila. Me parece que se quedó corto también el marcador. Pudieron haber sido otros dos goles. En Vigado, señores, Don Rafael Gólez ganó a Millonarios, el primero le ganó al último. En la jornada anterior está Millonarios de primero. En fin, se vienen dos equipos para el próximo clásico de la montaña, el día sábado, Galleta, como diría mi abuelita, y de una vez, desde este micrófono, paz en los barrios, antes del partido, en y después del partido, porque se ven el clásico de ustedes, los hinchas de corazón. Perfecto, Olavo. El Deportivo Independiente Medellín, de los últimos tres partidos, ha hecho los nueve puntos. Hace ocho días le ganó a las Águilas de Río Negro, sumó tres puntos y le sacaron la pancarta a Leonel. En mitad de semana le ganó al Tolima y tres puntos más. Hoy gana y suma tres puntos. O sea que Leonel está respondiendo. Él me sacaron pancarta a los que estaban detrás del puesto. Una pancarta invisible a los que estaban detrás del puesto de Leonel. Así de sencillo. Bueno, a ver, entre las personas que nos escriban, vamos a sortear camiseta. A ver, Luciano. Esta. Vamos a sortear la camiseta de... Atlético Nacional. La del señor Magneli Torres. Escriban al superdebate.com Que tiene mucha gente de estas mesas preocupadísimo, Magneli Torres. Vamos a regalarle al Medellín también. Y vea esta hermosa camiseta de uno de los jugadores que está próximo a volver, que lo reclama la afición. Mire. Vamos, Molina. Solamente tiene que escribir al superdebate.com Me quiero ganar la camiseta del Medellín. Tenemos otra, la de Millonarios y Lujanos. Bueno, hasta ayer fue líder. Volverá de pronto, ¿no? Este es de Macalister Silva. Sí, Macalister Silva. La de Macalister Silva. Mire qué color tan hermoso. Bueno. Y estaremos riflando la camiseta del Deportivo Cali. Y esta va a ganar un... Le cabían al chaval. Esta va a valer un platal dentro de poco. Esta, ¿saben de qué es? Santos Borré, jugador de Atlético de Madrid. Muy bonita la de Cali. Verde pistacho. Bueno, escriban al superdebate.com Al final del juego hoy, en el Atanasio Girardot, elegimos a la Goma Hernández. La Goma Hernández se llevó los premios. Y así habló al final del juego con Don Elkin. La... Figura de la cancha Beverly Hills Polo Club para la Goma Hernández. Tres goles anotó medallo. Él puso dos pases gol. Y vamos a mostrar estos espectaculares tenis. Si no le da la talla mi estimada Goma. No, mi estimado Goma o mi estimada Goma. Bueno. Es igualmente buen jugador de fútbol. Los puede cambiar en Centro Comercial San Diego Local 1533. ¿Qué le parece? La verdad que muy agradecido con ustedes, con todos los hinchas. Feliz por este gran partido que hicimos en lo colectivo. Y bueno, con ganas de seguir haciendo un muy buen fútbol. Y le doy mi gratitud. Adiós por todo esto. Oiga, dos pases gol. Eso es importante para un volante. Usted no solamente tiene posibilidad de marcar, sino de atacar. Bueno, feliz, sí. Yo creo que el hacer... El tener buenas asistencias, el hacer gol, el recuperar buenos balones. Yo creo que eso... Por eso miren a un volante de marca. Y bueno, feliz por este gran partido que hicimos en lo personal y también en lo colectivo. Señoras y señores, le voy a preguntar a ella quién fue el jugador más deseado del partido. ¿Usted qué dice? John Lagomar Nández. Repítalo. John Lagomar Nández. ¿Está segura? Sí. Última palabra. Última palabra. Señoras y señores, el jugador más deseado del partido. Figura Sex Underwear con su nueva línea deportiva. Vamos a mostrar estos espectaculares boxers. Mi estimado Goma Hernández, XXXL. Son los suyos, señor. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Feliz, como te digo, agradecido. Muchas gracias por todo, por valorarme el trabajo. Y bueno, muy feliz, muy feliz por este regalo y por el buen juego que hicimos hoy en lo colectivo. ¿Se pudieron haber marcado otros dos goles? Sí, yo creo que por ahí eso de pronto fue lo que nos faltó un poco. Nos pudimos llevar uno o dos goles más, pero felices porque esto nos ayuda a tener una conciencia colectiva ganadora para enfrentar a este nacional. Grabados artísticos, Rafa Golradu y Televisión le entrega este espectacular trofeo. ¿Dónde lo va a poner en la casa? En la colección. Tengo una colección en la casa. La verdad que esto va a ser un recuerdo muy lindo de parte de ustedes y muy agradecido por todo. El cuarto regalo es el beso de la modelo 321. No se la puede llevar a la casa. No, no puedo llevarla. Me regañan. Don Rafa Golinares ganó de todo. Dale cambio a Rafa Gol. Muchas gracias a todos. Felicidades y los bendigan. Muy bien. A la Goma Hernández. Gran partido, gran jugador. Van Alza y por eso queremos destacarlos y también premiarlos. Señor González. Bueno, yo quiero advertir que la papa y yuca que nos alista a Medellín la comenzaremos a considerar desde el miércoles próximo. El clásico es el sábado. Porque es que la prioridad nuestra ahora se llama Huracán de Buenos Aires, Argentina y Copa Libertadores de América. Bueno, el sábado también vendrá otro huracán. Pues espero que así sea. No, el sábado vendrán la papa y la yuca. No, no, otro huracán. Entonces, como estamos esperando primero, lo primero, lo primero, Nacional está concentrado en lo primero y después vendrá la papa y yuca que nos están preparando para el próximo sábado. No. Vamos a ver cómo respondemos en este par de compromisos. Por lo menos el del martes definitivo en nuestras aspiraciones. Mire, primero nosotros le ganamos, le ganamos bien a los nueve puntos de esta semana. Se ganaron bien, sin objeción. Un poco de objeción fue en el segundo tiempo del partido frente a Tolima. Hoy se jugó mejor en el segundo tiempo. Y cada día trae su afán. El clásico será dentro de siete días en el estadio Atalanzo Girardot. Nosotros tenemos 30 puntos y los ganamos, los pasamos a ustedes. Eso espero yo, que los podamos pasar a ustedes. Con fútbol, no sé si con papa, no sé si con yuca, no sé si vendrá un huracán, un segundo huracán el día sábado. Pero esperamos ganar ese partido. Yo aspiro a ganar ese partido. Quiero destacarlo a ganarlo. Porque Medellín tiene con qué. Pues de pronto, de pronto te quedes en esos deseos de que salgamos eliminados de la copa y que nos gane Medellín. Yo he dicho, yo solamente quiero esperar y le vuelvo a repetir a los hinchas pop-off que andan creyendo en ustedes. Porque vienen con el cuento de la preocupación que los embarga desde hace varios días. Que andan creyendo en ustedes que si van a ir a silbar al equipo porque el minuto uno no ha hecho gol ante Huracán, no vayan al estadio. No vayan al estadio. Por favor, no vayan al estadio. Escuchen a Velosa y a La Voz y a Osorio y al chaval con sus preocupaciones. Pero si no van a apoyar al equipo frente a Huracán, no vayan. No vayan, por favor. Bueno, oiga, estábamos acá en el debate, en un debate de Independiente Medellín y el señor trajo a Huracán. No sé por qué trajo a Huracán. Estamos hablando y concatenamos el clásico que será entre los siete días. No, pero es que estamos hablando del Medellín de hoy. No te quiero decir que con el respeto a Nacional en este momento no piensa en el Medellín. Nacional no puede pensar esta hora en el Medellín. En el mes de hoy les digo que muy bueno la reaparición de Didier Moreno. Ya era hora, ya era hora porque es un jugador que tiene más marca que el señor Daniel Torres y que el mismo Gobernantes. Oíste vení, Osorio. Te regañaron mucho los cibernautas cuando cambiaste la opinión con respecto a David González de un día para otro. Yo no he cambiado la opinión. Porque dijiste que David González estuvo muy mal ante Tolima. Opinión que comparto. Es que yo todavía no mantengo. Es que la gente me regañó y entonces yo tengo que decir hoy que hoy sí tapó bien. No, no, no. ¿Cómo así? Gustavo Osorio, Zalazar, lo perdimos. Hoy la verdad es que no tuvo trabajo. Hoy la verdad es que no tuvo trabajo. Está dedicado a Paralel Morales y Bernal. Yo me mantengo en la mía. En Ibagué, en el segundo tiempo, él soltó todo. Y un arquero, lo primero que tiene que dar es seguridad. Y segundo, corregir los errores de los defensores. Señor Osorio. Esas son dos cualidades que tiene que tener al arquero sí o sí. Los tuiteros te van a seguir dando duro. ¿Cómo es posible que después de analizar siguen dándole a la gran figura de Medellín en ese compromiso que fue David González, que salvó de una goleada. No, las dos figuras fueron Leonardo Castro. Hombre, las dos figuras fueron Leonardo Castro y Luis Carlos Arias. Yo no cambio el concepto. Nueve balones de gol salvó al Medellín en la ciudad de Ibagué. Sobre todo uno que lo soltó. No, no, no. Que lo soltó uno. Sí. Contra la portería él. Que lo soltó divino. Bueno, perdón, yo quiero destacar, Rafa, a la Goma Hernández. La Goma Hernández. Viene jugando muy bien. No solamente el gol, los dos pases, gol que colocó. Y aquí en esta mesa de trabajo, uno de los integrantes del Escuadrón Verde se burlaba porque yo dije, ojo que la Goma Hernández puede cumplir un trabajo muy parecido al de Sebastián Pérez en Selección Colombiana Atlético Nacional. Y aquí se burlaron. Es un jugador mixto extraordinario. No, yo no me río de la Goma, me río del concepto, pues, y de las comparaciones. Yo no me río de la Goma. Para usted, la Goma está muy lejos de Sebastián Pérez. Me río de las comparaciones, pues, por supuesto. Pero que la Goma es gran jugador, no es gran jugador, es excelente jugador. Está muy lejos de Sebastián. Pues, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Tú lo dirás, hincha del fútbol, tú lo dirás. Hinchas de Nacional, tranquilos, que no son ninguno hincha popó. O sea, por el hecho de silbar a su equipo no significa que sean popó. Relájense, vayan al estadio. Y si es necesario, silben, porque a lo mejor eso les espabila a los jugadores. A mí me extraña que diga eso, Luciano, cuando ojalá pudieran verlo en cabina, mentando la madre de los jugadores cuando se equivocan, cuando fallan o cuando prometen errores. Él es el primero. Eso no le convierte en hincha popó. Creería yo, creería yo. Y además, les voy a decir otra incidencia. Él está, como muchos de nosotros, porque queremos que Nacional clasifique, él está acojonado. No. Y el miedo que dice que tenemos todo y que estamos preocupados, el primero es él. Y es para estarlo. No, no, es que un equipo. Después del Nacional, que está moviendo las últimas fechas. Noción de claridad. Después de un 0-0, que tú saltabas con las panderetas y hacía fiestas. El 0-0 es peligrosísimo. Pero no la regalaste hasta la salida. Peligrosísimo. Le regalé castañuelas. Y está aprendiendo a tocarlas. Moción de claridad. Pero en cualquier caso, es peligrosísimo ese 0-0. Moción de claridad. Es que un 1-1, un 2-2, un 3-3, clasifica Huracán. Es que no, incluso si marca un gol Nacional pronto, hasta que no se acabe el partido, va a tener que estar con esa tensión. Porque un gol le saca. Un gol de los argentinos nos saca. Y digo nos saca, porque yo creo… Uy, nos saca. Sí, yo sabía. Yo sabía que… Por supuesto que quiero que Nacional clasifique como el resto. O no, Gustavo. Bueno, a ver, ¿qué dice… No, no, no. Es hombre… Lo mejor es tu pregunta. ¿Cómo te deja poner en evidencia en esa forma, hombre? ¿Cómo te dejan… Las confidencias son ventiladas en público arriesgando en gran medida que los hinchas te odien, te odien. No, es que yo soy crítico. Mira, pero mire, ¿qué tiene que ver los hinchas pop-off, como tú le dices, 4 o 5 mil que tenés ahí al frente tuyo y encima en preferencia alta, con los 11 millones de hinchas que tiene Atlético Nacional en Colombia? ¿Qué va a importarles a esos lo que hagan? No, lo que tiene que Nacional ganar esta Copa Libertadores y punto. Y que siga la fiesta. Te hago una claridad a vos también. A mí no… El comentario no me lo miden los hinchas pop-off por las vías del Internet. A mí no me van a medir el comentario. Y cuando jugamos partidos tan horrendos como el de Tuluá, soy el primero en enojarme y en criticar la poca categoría que mostraron los chiquitos que aparecieron en el Tuluá. Pero no critico a Nacional cuando jugó tan mal en Lima. En Lima jugó el peor partido que le he visto a Nacional hace muchos años. O sea, usted no lo criticó. ¿Cómo lo voy a criticar si hubo un detalle así de chiquito que ante cualquier crítica frente a ese detalle va en el juego? En Lima, en Lima. Cualquier crítica frente a ese detalle en el partido… Ganó, ganó, pero jugó mal en el juego. Bueno, bueno, ya. Ganó, ganó. Le voy a dar la palabra a Juan Diego. Y no se preocupen que Luciano se enoja cobrando un chance. A ver, dele, Juan. Mire, yo quiero tocarles un tema del Medellín, hombre. Ganando el equipo, ya está ganando, ya ha hecho triunfos, ha conseguido resultados. Ahora, ¿será que los que están con esa gana de sacar a Leonel del equipo lo seguirán haciendo? ¿Seguirán las hojas de vida de técnicos? Aquí hay varios. ¿Será que la hoja de vida de técnicos está ahí en la mesa del presidente? Yo pregunto, ¿pero qué no dejan trabajar a los técnicos, hombre? Mire, ahí va Leonel y está siendo protagonista del torneo. ¿Ha reaccionado? Entonces, reaccionó, reaccionó. La pregunta mía es, ¿será que todavía están las hojas de vida de cuatro o cinco técnicos para reemplazar a Leonel? Es mi pregunta. ¿Qué dijiste, López? Ya, ya, no. Bueno, bueno, lo que pasa, hay algo. Es que a veces hay que pullar. Así de sencillo. O si no, se quedan ahí en la zona de confort. Los hinchas de corazón, vamos a ver qué dicen los hinchas de corazón. Ganó el Medellín. Contentos con Leonel, la campaña del equipo rojo. Los hinchas de corazón hablaron al final del juego frente a Fortaleza con Don Elkin. La voz. Señoras y señores, ha ganado el poderoso de Antioquia. No fue uno, ni fueron dos. Fueron tres y pudieron haber sido tres o cuatro más. Brindemos con Electrolí. Brindemos con Electrolí. ¿Te gustó? Sabroso. Excelente. ¿Sabroso como tu oso? Como mi oso, sí, excelente. ¿Yo joven? No, el agua no es para los otros, como Electrolí, mi hijo. Toma, toma Electrolí que te veo como enguayabado. ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Feliz, feliz. Salud. Brindemos. ¿Esto hace que se dé el pelo a uno o no? Pues lo suyo es caso perdido, pero de pronto intente. ¿Le gustó medallo? Me encantó, me encantó. Fascinada quedé. ¿Y usted qué dice de Electrolí? Vea, hombre, estuve en Yarumal. Sí. Estaba seco, seco. Increíble, me fue a buscar y en casi cerca de los negocios, puro Electrolí. Se le nota, muy bien. ¿Qué oye, señor? ¿Cómo me le va? Excelente, papá. ¿Usted cómo se llama? Luciana. No, no, en serio, ¿usted cómo se llama? Luciana. Luciana es hincha del medallo. ¿Le gustó medallo? Excelente, y vamos en alza. Otros equipos vienen bajando y Medellín entra en alza. ¿Y usted qué dice? Sí. Y el medallo, ¿cierto? ¿Y usted qué dice? Muy bien, muy bien la suma y nos vamos acercando. No tenemos que estar media tabla abajo, media tabla muy arriba. Qué bonita familia. ¿Ustedes tres? No, no. Ah, no, no. Escóndelo. Ah, el otro escondió. ¿Qué oye, señor? Muy bueno. Estuvo el partido para todos los hinchas del Medellín, que ojalá nos acompañen al Clásico. ¿Usted qué dice, joven? Ve, yo te voy a dar este Electrolí. Tómatelo, muchacho, que te veo como deshidratado. ¿Te gustó medallo? Muy bien, muy bien el Medellín en alza. Muchacho Castro ganó muy bien. Y Caicedo, muchas gracias porque está ganó muy bien mío. Me gusta ese comentario. Venga, joven. ¡Uy! Este no es Leonardo Castro. ¿Usted no es el que juega en el medallo? No, no, pero siempre se hace algo muy, muy excelente con el Medellín. El Medellín es un gran equipo y queremos llegar lejos a este año. Vean a Omar Pérez cuando tenga 60. Mentiras, hombre, muchacho. ¿Cómo me le va? Muy bien, hombre, la voz. Hicimos un partido redondo, un buen segundo tiempo. Los goles que hicieron falta en el primero. Excelente partido para el rojo. Vamos de tercero ya. Señoras y señores, termino con ellos. Son mis amigos, son hinchas de corazón. ¿Dónde están los del rojo, locura? ¡Cállate el año! Véalos, 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 véalos. Bueno, felicitaciones a los hinchas del Medellín por el triunfo. Están contentos, obviamente. Claro. El que gana es el que goza, como dice Candanosa. Y hacemos la pausa comercial. O sea, a nombre de Electrolit, ¿sabía que el agua es el principal componente del organismo? Y cada vez que usted hace ejercicio, sube las escaleras, trota, corre, se cansa y perde Electrolitro. Por eso la gente se siente cansada. Para recuperarlos hay que tomar Electrolit, el suero oral. Electrolit para ese guayabo, como decía el hincha que lo estaba matando. Solución al instante, Electrolit. Es el único suero en el mundo que todos los sabores son riquísimos. Con la mejor distribución en todas las droguerías que consiguen en el país. Y otra cosa que tiene buena es que es bajo en calorías. Electrolit, hidratación total. Electrolit, hidratación total. Y vitrinas de lujo, estas son las vitrinas que más me gustan. 10 años de garantía, exhiba solamente lo mejor. Estamos en el centro comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388. En nuestra página www.vitrinasdelujo.com. Me encantan esas vitrinas, vea qué hermosura, qué belleza. Negocio que se respete, que tiene una vitrina de estas, o si no, bailas. Y tenemos los Beverly Hills Polo Club, mire qué belleza. Estos son los Beverly Hills Polo Club, que usted adquiere en todas las tiendas. Esto es solamente para los mejores, Luciano. Con esa corbata y ese vestido negro, te pones este negro y quedas al pelo. Los Beverly Hills Polo Club tienen una ventaja sobre cualquier zapato y es la combinación exacta de colores. Una combinación espectacular, mire, me persigue el azul divino, mira. Para vestir elegante tienes que vestirte primero por los pies con Beverly Hills Polo Club. Lo vas a conseguir. Adquírenlos en Fusion Tienda. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Ya conoces Vida Aloe, es el agua con pulpa de aloe vera. Con más cristales de aloe, más refrescante y lo mejor al alcance de tu bolsillo. Ya no tienes que pagar más por cuidarte. Vida Aloe te refresca y te cuida. Llévalo en su práctica presentación de 300 y 500 mililitros y de un litro para que compartas con tu familia. Vida Aloe, el agua vital. Una marca ATW. Bueno mis amigos, y vamos a los resultados de la jornada de la tabla de posiciones. ¿Qué pasó? Usted queda bien documentada. Además le decimos cuál es el equipo más taquillero y la plaza más taquillera del fútbol en Colombia, donde más asiste la gente. Todos los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Aguilina. Nos presentamos el termómetro. A nombre de la alcaldía de Bello, que es Ciudad de Progreso, César Augusto Suárez Miras, al alcalde de la Ciudad de Bello. El termómetro hoy en la fecha número 16 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en Barranquilla para el partido entre Junior y Bucaramanga, donde asistieron 26.408 espectadores. La segunda en el Atanasio Girardot, con 25.020 espectadores. Y la tercera en Bogotá, en el Nemesio Comacho del Campín, donde asistieron 9.245 espectadores. Los resultados de... Ah, no, el acumulado primero, hasta el momento, Medellín, 446.772 espectadores. Segundo en Bogotá, 281.089 espectadores. Tercera en Barranquilla, 224.617 espectadores. El equipo de más asistencia hasta el momento en Medellín, 240.831 espectadores. Los resultados de la fecha número 16. La equidad 3, Once Caldas 2, Envigado 2, Millonarios 0, Don Augusto, Santa Fe 1, Río Negro 0, Cortulua 2, Boyacachico 2, Patriotas 2, Tolima 1. Los otros resultados, Huila 0, Nacional 1, Junior 1, Bucaramanga 1, Pasto 0, Jaguares 1, Cali 3, Alianza Petrolera 2, Medellín 3, Fortaleza 0. La tabla quedó así. Primero Nacional, 32. Segundo Millonarios, 31. Tercero Medellín, 30. Cuarto, Río Negro, Águilas 30. Quinto, Junior 29. Sexto, Santa Fe 27. Séptimo, Cortulua 26. Octavo, Cali 25. Noveno, Patriotas 25. 10 para 11, Caldas con 20. La casilla 11, Pasto 19. La 12, Jaguares 19. La 13, Bucaramanga 18. La 14, Tolima 18. El 15, Boyacachico 16. El puesto 16 para la equidad con 15. El puesto 17, Huila con 15. El puesto 18, Envigado 13. Penúltimo, Fortaleza con 12. Y el último es el equipo Alianza Petrolera con 11. Y la próxima fecha se jugará así. Fortaleza en venta a Patriotas. Jaguares se mide al equipo Alianza Petrolera. Nacional en venta a Medellín. El próximo sábado a las 5 de la tarde. Señal abierta de televisión para el país. Millonarios en venta a Cortulua. Junior será rival de Cali. Y los otros partidos de la fecha. 17, Boyacachico enfrentando a la equidad. Río Negro, Águilas contra Paz. Totolima se mide a Santa Fe. Bucaramanga será rival de Envigado. Y Once Caldas se enfrenta al equipo Atlético Huila. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, Carlos Arbeláez. Y tenemos la pregunta de pensando en grande con Rafa Gol. ¿Cómo se llamaba Nacional y Medellín cuando comenzó el Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano por ahora en el año 1948? La respuesta la tiene la doctora Orfa... Ofelia. Ofelia Elsie Velázquez. Ella es la gerente de Venedan. Doctora, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Ofelia Elsie Velázquez, gerente de Venedan. Los equipos se llamaban Atlético Municipal y Medellín. Señoras y señores, esta sección se llama Rafa Gol, pensando en grande, y la gobernación de Antioquia. Esto equipo de Antioquia... Bien, ¿y usted es hinchaquien, doctora? De Nacional hasta el final. O sea que usted ha celebrado mucho por estos días. No, yo soy feliz. Es que Nacional ya sin 15 estrellas, imagínese. Sí, para sacar pecho. Ah, no, no, no. Igual a Nacional no hay nadie. No. No, absolutamente nacionalista. Verde, verde, verde. Pero la veo de morado. Ah, pero es simplemente físico, pero de corazón soy verde. Que Dios me la bendiga. Y en Venedan hay que seguir pensando en grande. Hay que seguir pensando en grande. Todos los viernes compre la Lotería de Medellín, la transmisión en directo a las 11 de la noche, para que juegue ya la Lotería de Medellín. Si me gano la lotería, la invito a ver a dónde. ¿A qué país quiere ir? No, hay muchos países que a mí me gustan, me encantaría.